Hola, ¿cómo les va? Estoy aquí, a contrarreloj. Quería ver a Julia Herrera enfrentando a Miriam Bulgaru. Bueno, empezó el partido. Me tragué el primer game, perdón. 1-0 para Julia Herrera, Riera. Se viene la lluvia acá en Buenos Aires, para el que esté mirando de otro lugar. A ver si logro acomodar un poquito esto. Bueno, aquí estamos. Vamos, vamos a compartir este partidito de Julia Herrera con la rumana Miriam Bulgaru. Voy a ver si el sábado voy a ver el torneo. Hasta ahora no fui. El tiempo está rarísimo, hoy hace un calor que no les puedo contar, pero se está viniendo, parece una linda tormenta. Bueno, va a sacar la rumana. Puensa que al córner la devolución de Julia Sebal, muy larga por el fondo, una devolución de derecha. Mira, 15-0 para la rumana, que a ver, tiene un vestidito de Nike, blanco, muy lindo, y que además le queda muy lindo a ella. Es flaca, alta. Bien, primer saque le queda en la red. Y va abierto. Segundo saque, entra al córner, iba. Devolvió Julia, pero con una derecha muy buena, define el punto. Una derecha cruzada. Abierta, 30-0. Lo están pasando para el que tiene, es de aquí de Argentina, por TIC, Sports, Play, no por la televisión, si por Play. Metió el saque adentro, están jugando ambas con derechas cruzadas. Tira una derecha paralela. Me parece que se le fue larga. Pide al juez que vaya a verla, me parece. No está convencida. Fue muy justa. 30-15. Este es un WTA-125. El primer saque pega en la red, salta y se va fuera del cuadrado de saque, así que va a jugar con segundo saque. El segundo saque entra y va al córner, devuelve de revés Julia, contesta con una derecha y ahora le queda a Julia en la red, su segundo revés 40-15. Para la rumana, hace un ratito ganó Julia Riera, perdón, María Lourdes Carlet a la jugadora Oz de Túnez, creo que era. Metió el saque, contestó Julia de derecha y ahora le queda a la derecha a la rumana en la red, 40-15. Turca, perdón, con un nombre que nunca había oído, pero tampoco es raro eso porque uno no escuchó tantos nombres turcos. Bueno, gana el game, Miriam Bulgaru, luego de un intercambio, devolvió Julia un revés que quedó muy corto. Se mete en la cancha Julia y define con una derecha. Va a sacar Julia un game por lado, recién empieza este partido. Primero saque no entró, segundo sí, cerca de la T, muy buen segundo saque, 15-0. Julia con un vestidito, no, un vestidito no es eso, es un conjunto. Uy, 15 iguales, devolvió, devolvió el saque con un revés, se mete Julia en la cancha y trata de cruzar hacia el otro lado y se le va muy ancha esa pelota. Primero saque, no lo cantaron largo, de acá apareció largo. Sí, Julia siguió el punto, pero la rumana no paró, bajó la jueza de línea y lo dio malo. Así que va a jugar con segundo saque Julia. Entra el segundo, cerca de la T, están jugando de revés ahora. Uy, enganchó un revés, se le fue muy ancho a Bulgarú. 30-15 para Julia. Llegó mal parada, le impactó mal la pelota. 30-15 para Julia. Primer saque de Julia se va ancho y va al córner, va a jugar con segundo. No sé si se me escuchará, ahora voy a... A ver. 40-15 ahora para Julia. Sí, se escucha evidentemente. Bien, game para Julia Riera, el revés de Bulgarú queda en la red. Dos games a uno para Julia. Hola, Emanuel, ¿cómo te va? Volví a la WTA, ya que están jugando aquí en Argentina. ¿Cómo andás, Emanuel, todo bien? Jugando. Se viene acá una lluviecita que dicen que va a ser bien fuerte a partir de la tardecita. Pero bueno, ¿ves que se está nublando? Hasta hace una hora era un sol, un celeste inmaculado. Estaba hablando del conjunto de Julia. Es un conjunto con un short verde, un verde como un verde inglés. No sé si le dicen allá. Es un verde césped un poquito más apagado. Y la blusa es una blusa que tiene una franja verde en diagonal y el resto es blanca. Un conjunto sencillo. A mí demasiado ese verde no me gusta. Gracias, Emanuel. Pero bueno, mejor que haya variedad de colores porque así como a mí no me gusta, a otro le debe gustar. Bien, alguien se movió cuando iba a lanzar. El primer saque se le va a largo y va al córner. Va a jugar con segundo la rumana. Bien, entra a la T. Están jugando. Le devolvió Julia de derecha. Y ahora la derecha de la rumana se queda en la red. 0-15. Todo bien por aquí. Haciendo cosas en la casa. Estuve rasqueteando la pared antes del partido. Ahora tengo que barrer porque terminó antes de lo que yo creía. Dejé toda la roña en el piso. A ver. Primer saque entró. Están jugando desde el fondo. Revés. Ahora un revés paralelo de Julia Riera. Buenísimo. Riera, perdón. Buenísimo. Cambió la dirección de la pelota. No sé si fue eso que se le fue largo. Igual el revés de Julia había entrado. 0-30. A ver. A ver, a ver. Un primer saque que iba al córner se le fue a penitas ancho. Era muy bueno ese saque. Se le fue por muy poco. Va a jugar con segundo. Entra al medio. Devuelve Julia de derecha. Una muy buena derecha. La está moviendo. Ahí un buen revés de Bulgarú. Derecha. Y la última derecha de Bulgarú se le va muy ancha. 0-40. Triple oportunidad para que Julia, al principio de este partido, recordemos que van 2-1, se quede con el saque de Miriam Bulgarú, rumana. Primer saque pega en la faja y se va a largo. Va a jugar con segundo. 3-break point. Tiene Julia. Saque al medio que entra. Devuelve Julia de derecha. Y ahora una derecha ganadora de Bulgarú, muy angulada, casi sobre la línea del córner, sobre el ángulo del córner, mejor dicho. 15-40. Le quedan dos oportunidades directas más a Julia para quebrar. Entra el primer saque al medio. Se jugó un drop buenísimo. Bulgarú mete la pelota. Llega Julia, muy exigida. El drop de Bulgarú había quedado cerca de la red. Llega y mete una derecha bien profunda. Juega un globo. Juega un globo. Bulgarú que se le va. Y quiebra Julia Riera. 3-1 arriba en este primer set. Vamos, Julia. Saque al córner que entra. Muy bueno. Devuelve. Está jugando de derecha, derecha contra derecha. Ahora la juega paralela. Está en revés contra revés. Cambió Julia la dirección. No. Ahí quiso con una derecha cambiar nuevamente el punto. Y se le fue muy ancha 0.15. Con la humedad que hay en Buenos Aires, la cancha debe estar lenta, me imagino. Porque si bien hace calor, hay mucha humedad hoy. Bien. Entró el saque. Se fue metiendo en la cancha Julia. Jugó una última derecha. La había jugado primero hacia la izquierda y después la abrió hacia la derecha. Muy buena. Y le impacta de derecha a Bulgarú, pero se le va ancha. 15 iguales. Buen saque cerca de la T. Devuelve de derecha. La mueve. Le queda para el revés a Julia. Ahora para la derecha a la rumana. Revés contra revés ahora. Revés central. Cambia a la derecha a Bulgarú. Revés con Slice. Y le queda, para impactar una derecha bien profunda, muy buena ahí Bulgarú, porque le cambió la dirección 15.30. Buen saque ahí. Un saque muy abierto. La devolución de Bulgarú quedó central. Se mete en la cancha Julia y, sin dejarla picar de aire, una derecha a la baja hacia el ángulo contrario donde estaba. 30 iguales. Primer saque en la red ahora. Segundo saque entra al medio. A ver, están jugando revés contra revés. Ahora juega, cambia con un drop Julia. Se mete un pasito dentro de la cancha y un drop. De revés, que pica bárbaro, nada que hacer. Estaba muy atrás la rumana. 30 iguales. Muy buen drop ahí, ¿eh? Saque al córner de Julia, pero se le va larga. Entra el segundo. Levanta una pelota ahora Julia, jugando de revés. Ahora cambian a la derecha. Revés de Bulgarú. Un punto que se jugó de fondo. Le fue ganando la posición de a poquito, trabajando el punto Bulgarú. La fue abriendo hacia el lado y hacia el otro. Y de a poquito se fue metiendo en la cancha. Hasta que le quedó para definir de derecha. Muy buena esa derecha. Cuarenta iguales. Primer saque queda en la red. Va a jugar con segundo Julia. Saque al medio. Devuelve Bulgarú. Están jugando de derecha. Cambia a una derecha paralela. Le queda para el revés a Julia. Muy bueno. Viene un revés paralelo casi en el córner. Llega muy exigida Bulgarú y deja la pelota en la red. Ventaja para Julia Riera. Qué bueno fue ese revés paralelo. Primer saque. Y va cerca del medio. Queda en la red. Va a jugar con segundo Julia. Segundo entra. Devuelve de revés. Derecha de Julia. Revés de Bulgarú. Derecha de Julia. Devuelve con el revés. Ahora revés de Julia. Que le va a quedar corto. Se mete para pegarle de derecha. Pero siguen con el revés. Ahí cruza el revés hacia el otro lado. Y define Julia subiendo a la red con una volea hacia el lugar. El lado impar. Donde estaba totalmente volcada hacia el otro lado Bulgarú. Gana el game. Cuatro games a uno en el principio de este primer set. Para Julia Riera. Bien, bien, Julia. Si bien es un WTA 125. Jugar en el país. Para los jugadores es tan importante. Bueno, se está levantando vientito. Como ven en esas palmeras. La gente lo debe estar agradeciendo. No sé las jugadoras. Porque hay que jugar con viento. Que calor que hace. Que calor, que calor, que calor en la ciudad. Es más vieja esta canción. Ni le digo. Bueno, va a sacar Miriam Bulgarú. Que es morocha. Pareciera de pelo lacio y largo. El primer saque iba al córner. Se le va largo. Va a jugar con segundo. El segundo a la T. Y lo escondió muy bien. Pero logra devolver. Y Julia la está presionando. Se está metiendo. Y con una volea sube a la red y gana el punto con una volea muy bien. Muy profunda esa volea. 15-0 para la rumana. Julia corrió de un lado al otro de la cancha dos veces. Del fondo de la cancha, ¿no? Saque que iba al córner. No entró. Tiene dudas. Bulgarú se la señala. Julia baja la jueza de línea. Y la marca mala, ancha. Quedó la marca, se ve. Apenitas, ancha, ¿eh? Pero bueno, ancha al fin. Entra el saque al córner. Revés contra revés. Y el último revés de Bulgarú queda en la red. Se queja porque no le están saliendo las cosas bien. 0.15 para Julia. Perdón, que 0.15. 15 iguales. Ya había ganado el primer punto. 0.15. Y cuando iba corriendo hacia el centro, la juega contra pierna, gana el punto Bulgarú. 30-15. Repito, si lo quieren ver, en TIC Sports Play, para el que es de Argentina o cualquiera que quiera levantar esa transmisión. Un saque ala té muy bueno. Uy, le quedó corta la devolución de Julia. Se mete en la cancha Bulgarú para pegar una derecha que se le va bastante ancha. 30 iguales. No sé por qué no está. Ay, volvió el marcador en el partido. Se les había perdido. A veces no es solo a mí que se me pierde el marcador. Saque ala té. Pero no, se me parecía. Fue largo. Parecía que se hubiera en un punto, pero no. Va a jugar con segundo la rumana. Entra. Juega una pelota alta muy profunda, muy buena. Está jugando ahora pelotas altas. De revés está Julia jugando. Es bueno el revés de Julia. Ahí le quedó un poco largo el... Tiró un drop y le quedó largo a Julia. Le dio tiempo a la rumana a llegar. Y bueno, ya a partir de ahí quedó muy mal parada. Porque la rumana contestó con un tiro paralelo. Al devolverlo quedó muy volcada hacia ese lado y define con una volea. 40-30 para Miriam Bulgarú. WTA 125, Buenos Aires, Argentina. Primer saque al córner. Perfecto. Están jugando de derecha. Una derecha alta ahora. Está jugando unas derechas altas interesantes. Y ahora la quiso cambiar de lado. La derecha estaba parada en el centro y se le fue a la tribuna casi. 40 iguales. Totalmente fuera del pasillo del dobles. Se queja cuando las cosas no le salen bien. Fue muy fea esa derecha. Muy fea. Salió para cualquier lado. A ver. 40 iguales. Primer saque en la red. Iba abierto a la línea del costado. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Segundo saque entra. Juega una derecha muy buena ahí. La rumana festeja. Se alienta. Ventaja Bulgarú. Que va quiebra abajo. A ver. Primer saque aquí va cerca de la T. Le queda en la red. Va a jugar con segundo la rumana. Vamos a ver qué hace. ¿Qué hace Miriam con esta próxima pelota? Con este próximo saque. Entra cerca del córner. Devuelve Julia de revés. Intenta cambiar la dirección de la pelota. Y le queda a la derecha en la red. 40 iguales. Dius. Nuevo Dius. Está tocando. Pero pareciera que se está rascando. La cantidad de mosquitos que hay en Buenos Aires. Con todo lo que ha llovido. No les puedo explicar, gente. Yo imagino igual que deben estar bañadas en... Algún repelente. Primer saque que iba abierto. Le queda en la red. Estamos Dius. A ver, Julia. Vamos, Julia. Segundo saque al córner. Bien. Están jugando derecha. Contra derecha. Juega un drop. Uy, Julia quiso jugar con un slice, cruzarlo y se le fue muy ancho. Ventaja para la rumana Bulgarú. Habían metido una pelota en el córner, Julia, muy buena. Pero ese slice no era ahí para jugar ese tiro. Primer saque que iba al córner fue largo. Bastante largo. Va a jugar con segundo. El segundo entra, devuelve Julia de revés. Revés contra revés. Revés de Bulgarú ahora paralelo. Cambia. Jugó primero un revés paralelo y después un revés cruzado. Casi sobre los dos ángulos de los dos córner. Muy bueno. Bueno, el segundo llegó muy exigida Julia. Gana el game. Bulgarú que se pone 2-4. Va a sacar Julia para mantener la ventaja de un game que quebró en el cuarto game. Iba 2-1 arriba, quebró, se puso 3-1 arriba. A ver. Primer saque de Julia. Pegó en la red, creo que entró. Segundo saque al córner, devuelve Bulgarú. Juega una derecha al otro lado. Muy buena, Julia. 15-0. Se metió en la cancha para esa segunda derecha y la puso casi en el córner. Impresionante. Estoy de costado. Primer saque entra. Están jugando las dos slides. Punto raro. Lo termina ganando Julia porque el último slide de Miriam Bulgarú quedó en la red. 30-0. Acá se trata de mantener la ventaja. Ace de Julia. Un saque a la T, buenísimo. Se quedó parada. Estaba volcada hacia el otro lado. No, no, más como hacia la derecha. 40-0. 40-0. Saque a la línea. Devuelve de revés. Ahora están jugando ambas de derecha. La última derecha de la rumana se va muy ancha. Game en cero para Julia Riera. Que se pone 5-2. Bien. No sé si hay mucho más para hablar estos días de tenis. No hay muchas novedades. Esperando que Rafa anuncie su calendario para la vuelta. Las Next Gen Finals. No sé si los prende. Yo a veces las pongo porque no hay mucho para ver en estos días. Así que bueno. No le dé vacaciones. Carlitos empieza las vacaciones ahora. Y Anike está de vacaciones. Qué cortas que son las vacaciones que se toman los jugadores. Por lo menos los jugadores no le por ahí se toma un tiempo más. Pero creo que ni dos semanas se toman y ya empiezan la pretemporada. Qué cortito que es el tiempo de vacaciones. Y es año largo. Es largo el año. Cambia de raqueta la rumana. 2-5 va a sacar. Primer saque va cerca de la T. Devuelve Julia. Están derecha contra derecha. Están jugando las dos derecha alta. Y juega una derecha más plana. Devuelve de Slice de revés. Julia. Vuelve a una derecha alta. Llega a la carrera Miriam Bulgaru y la derecha le queda en la red 0-15. Tenía ganas de hacer, creo que extraño un poco cuando no comento partidos. Pero además porque es un torneo que se juega en Argentina, jugando una argentina. Iba a ser el de María Lourdes Cardé, pero se me hizo tarde y no quise transmitir solo un pedacito. Bien, devolvió el saque ahí. Julia se metió para pegar un revés. Miriam Bulgaru y deja la pelota en la red. 0-30 Primer saque le queda en la red y no pasa. Entra el segundo y la devolución de Julia de revés le queda en la red 15-30. Quiso jugarla demasiado la devolución ahí Julia. Tratar de ganar el punto desde la evolución. No era para eso. Entra el saque. Están jugando ahora revés contra revés. Cruzado. Le queda el último revés en la red a Miriam Bulgaru. Y esto es doble set point para Julia Riera. Entre el primer saque a la T, muy bueno, devuelve Julia, pero queda muy corta la devolución, se mete en la cancha Miriam Bulgaru y define con una derecha que fue cerca del córner. Nada que hacer para Julia. Nada que hacer para Julia. Segundo saque. Segundo saque tiene que haber sido led porque ahora sí fue largo, esa la vi. O sea, va a jugar con segundo saque, set point para Julia Riera. No, 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 no. Saque largo y se lleva Julia, doble falta ahí de la romana, set para Julia Riera. Seis, seis, tres, este primer set, a ver si vemos las estadísticas, seis, dos, perdón. Ya le estaba sumando un game. Quebró dos veces Julia. Quebró dos veces Julia, van a arreglar, a limpiar y emparejar el polvo de ladrillo. Regar la cancha. A mí me encantan las rutinas de las canchas de polvo de ladrillo. Tienen una heladrita al lado de la silla, cada una de ellas. La gente espera, charla, tranquilita. Ahora salió de nuevo el sol. Qué duro debe estar para estar al sol ahí hoy. Se está jugando en el tenis club argentino, que es un club, nunca fui ahí. Está frente al planetario, planetario de Buenos Aires, que es un lugar que he ido muchísimas veces cuando era chiquita. Me llevaba mucho a mi papá, es muy lindo el planetario de la ciudad de Buenos Aires. Es enorme. Frente al lago, el lago de Palermo. La rumana se ha tomado un toilet break, fue al vestuario. No le están saliendo bien las cosas, pero bueno, la cancha quedó impecable. Como nueva. No vi muchos piques malos, eh. Pareciera estar en buenas condiciones la cancha. Poca gente, pero dentro de todo es lógico. La gente está sentada. Hay una tribuna que por la orientación tiene bastante sombra. El 99% de la gente está sentada en esa tribuna. Yo si estuviera estaría sentada ahí, por supuesto. ¿Qué necesidad de estar al sol con este calor? Ninguna. Hay algunos sentados muy cerca atrás de los jugadores, pero no sé si el acceso a ese punto será abierto o no. Estoy tratando de ver los sponsors. Uno de los sponsors es ISDIN. Lo deben conocer, es la marca de protector solar, que es española. Son buenísimos los protectores y bastante caros aquí. Y después está el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y Prism, no logro leer bien, Prisman Group. Medicus, que es la empresa de medicina prepada. Debe quedar lejos el vestuario porque está tardando. Miriam. A ver si veo estadísticas que por la transmisión no la están pasando. A ver. Las voy a buscar en el teléfono. A ver si hay. ¿Cómo que no tengo conexión a internet? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. Bueno, hubo un microcorte, evidentemente. Comenzó el segundo set. Bueno, ahí seguimos. 30-0 para Julia. Estaba tratando de ver... Hace estadísticas, pero no sé por qué. Bueno, me voy a concentrar en partido, ya volverá. 30-15. Puntos jugados del fondo, revés de Julia, revés de la rumana, revés paralelo. Ahora, muy bueno, le cambia la dirección cerca del córner. Julia llega exigida y deja la pelota en la red. 30 iguales. Voy a chequear que esté saliendo todo bien. Sí, está todo bien. A ver. Bueno, ahora estamos en problema. Se le fue larga por el fondo a Julia. Opción de quiebre para la rumana. Bien. Ahí hizo un saque. La movió hacia el lado izquierdo. Metió una buena devolución. Pulgarú, pero Julia cambia hacia el otro lado y gana el punto. Le queda al Pulgarú la derecha en la red. 40 iguales. Zafa de la opción de quiebre. Primer saque iba abierto. Se le fue ancho. Vamos, Julia. Vamos. Segundo saque entra. Revés, contra revés. Levanta al revés. Lo juega plano Julia. Lo levanta Pulgarú. Cambia a un drop. Muy bien ejecutado. Estaba muy atrás Pulgarú. Hacia el lado del revés. Lo cambia. El drop fue hacia el otro lado. Lo escondió muy bien, además, Julia. Ventaja, Julia Riera. Primer game del segundo set. Primer saque iba al córner. Sí, iba abierto. No al córner, pero se le fue ancho. Segundo saque entra. Devuelve de revés. Derecha alta de Julia. Casi en el córner. La profundidad de las pelotas de Julia, esas dos fueron primero al córner izquierdo y después una derecha cruzada al córner derecho. Gana el game Julia 1-0 en el comienzo de este segundo set. Todavía no pude ver las estadísticas del haber. Ahora, a ver si hay estadísticas. Como en la tele no las pasaron. Bien, evidentemente no hay estadísticas porque las busco en la app, en el teléfono y no aparecen. Bueno, un game a cero. Julia Riera en este segundo set ganó el primero 6-2. Primer saque iba al córner, se le fue bastante largo esta vez a la rumana. Va a jugar con segundo. A ver. Segundo entra, fue a la T, juega un revés alto. Qué lindo revés jugó ahí. Pero llegó Julia y devolvió. Ahora, ahí se le fue ancha esa derecha a Julia. Quiso cambiar la dirección, pero se le fue ancha. Quince cero para la rumana. Estaba buena la intención. Primer saque pega en la faja y se va largo, anchísimo mejor dicho. Va a jugar con segundo. A ver. Segundo saque a la T, perdón, abierto. Devuelve Julia de revés. La espera a la pelota, se planta bien y juega una derecha nuevamente al mismo lugar, al mismo sitio. La agarró de contrapierna Julia, 30-0. Primer saque es, sí, digo bien, primer saque, pega en la faja y se va. Va a jugar con segundo. Segundo saque entra, devuelve Julia de derecha. Y ahora, la derecha cruzada de Miriam Bulgaru se va por el fondo, 30-15. Qué lindo cuando recién venimos del descanso, que quedan todos los piques marcados y se ven perfectos. Me encanta. Primer saque le queda en la red y va abierto. Segundo, segundo saque al córner, la metió en el ángulo. Están jugando ahora, estaba jugando revés contra revés, intenta cambiar a la derecha. La rumana le queda en la red, 30 iguales. A ver. Primer saque le queda en la red. Segundo saque, va al córner, muy bueno. Ahí, a ver. Pegó la pelota en la faja y pasó. Tuvo que meterse imprevistamente en la cancha Julia. Le jugó una pelota profunda, pero estaba ahí muy cerca la rumana, que con un remés gana el punto. Muy buen revés. Angulado, muy bueno. Un revés cruzado. 40-30. A ver, Miriam Bulgaru, ¿qué haces ahora? Con el saque lo jugó a la línea, devuelve Julia. Ahora una derecha alta, un revés, están jugando las dos revés cruzados. Ahora jugó un revés paralelo que se le fue largo por el fondo. 40 iguales. Un saque que iba abierto, pero se le va ancho. Va a jugar con segundo, va a jugar con segundo, 40 iguales. A ver. A ver qué puede hacer Julia sobre el segundo saque. No, 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 no. Doble falta. Quiso meterlo en el córner y se le fue bastante largo. Doble falta. Break point para Julia para tratar de quebrar en el inicio de este segundo set. Vamos, Julia, vamos. Primer saque le queda en la red a Miriam. A ver el segundo saque, ¿qué hace? Ventaja, Julia, vamos, Julia. Entra el segundo, revés de Julia, levanta una derecha, una derecha alta. Juega muchas derechas altas. Ah, y el revés de Julia queda en la red. Bueno, iguales. Usa mucho el recurso Miriam de unas derechas que las juega muy altas y después va cambiando a, empieza a jugar más plano. Primer saque al medio, entra, devuelve Julia de derecha. Están jugando ahora revés, derecha de Bulgaru. Cambiaron ambas a la derecha. Un drop de revés que no pasa la red de la rumana. No estaba para ese drop. No era el tiro a jugar ahí. Muy pronto para un drop. Nueva oportunidad de quiebre para Julia Riera. Ahora, ventaja Julia, vamos, Julia. A ver. Un saque al córner muy bueno. Devuelve Julia, devolvió ahí y se subió a la red Julia, pero la pasó con un passing cruzado muy bueno ahí, Miriam Bulgaru. Dius, un nuevo Dius. Veremos qué pasa. Está jugando mejor ahora la rumana que al principio del partido. Un punto que jugaron medio desde el fondo. Se fue ahí Julia a la red y la pasó con un passing muy bueno. Una derecha. Así que bueno, ventaja para la rumana. Primer saque le queda a la red. A ver qué hace con el segundo y qué puede hacer Julia sobre el segundo saque de Miriam. Entra, devuelve de revés, revés y ahora el revés de Julia. Queda en la red. Game para la rumana. Un game por lado. Inicio del segundo set. Del primero lo ganó Julia Riera, la argentina, por 6-2. Se nubló allá en Palermo, parece. Por acá, por mi casa, estoy viendo el sol por la ventana. Pero estoy bastante lejos de ahí, ¿eh? Eso está como medio en el centro de la capital de la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho. Que antes era la capital federal. Están jugando el punto. Se le acaba de ir recontra, larga, una derecha a Miriam Bulgarú. Yo vivo en lo que es la provincia de Buenos Aires. Hay un... El riachuelo divide en esta parte de la ciudad de Buenos Aires, que antes era la... Es la capital del país. Y antes se llamaba capital federal. Y hace ya muchos años cambió el nombre por ciudad de Buenos Aires. Este club de tenis está como en el medio, más o menos, por decir, de la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy en la provincia de Buenos Aires. Difícil, pero es así. Se llaman igual, pero son dos estados independientes. 30-0 para Julia. Pelota al medio, devuelve con una derecha alta. Derecha alta de Julia. Ahora una derecha que no fue alta, fue altísima. Casi un globo de Miriam Bulgarú. Que llegó toda espatarrada y... Ah, pero se le fue. Se le fue. Me había parecido que había sido adentro. No. 40-0 para Julia. A ver. Primer saque, le queda en la red. Segundo saque, doble falta. Quiso jugar un saque bien abierto. Se le fue ancho. No mucho, pero ancho. Doble falta, 40-15. Igual puede todavía cerrarlo aquí. Vamos, Julia. Primer saque muy largo. Y va la T. Segundo saque al medio, entra. Y la devolución se mete en la cancha. Miriam Bulgarú y mete una derecha, un winner de derecha cruzado. Muy bueno. 40-30. Vamos, Julia, a cerrar el game acá. Vamos. Un ace de Julia Riera a la T. que se queda con el game de saque. 2-1 arriba. Segundo set. Ganó el primero 6-2, recordemos. Vamos, Julia. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias. Pidió atención Miriam Bulgaru, creo que le señala algo en el muslo. Se lo había tocado un par de veces, pero está hablando con una persona que me imaginó que es la fisio. Sí, algo en el muslo. Están charlando en este momento. La fisio le señala algo, pero... Tenía los auriculares acá, para ver si escucho y les cuento. No, acá. No. 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 No sé por qué parecía una doctora la que entró, no la fisio, y la jugadora me parece que necesitaba, en ese caso, una fisio. Estoy diciendo lo que veo, tampoco en la transmisión que ahí la estaba tratando de escuchar. Habla mucho sobre eso, un muy buen primer saque, llega exigida, sin embargo el revés de julia ahora se va por la línea de fondo, 15-0. 15-0 para la rumana, primer saque y va cerca del córner, pero se le va largo. A ver, segundo saque entra al córner, no, 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 ahí golpeó de revés y la abrió, y el revés de julia se va muy largo, muy ancho, ancho y largo. 30-0 para la rumana. Que me extraña que no vi que la atendiera un fisioterapeuta, me imagino que sí debe haber, pero no sé por qué. Uy, un saque muy bueno, pero se lo están marcando malo, el punto siguió y lo ganó, pero ahí baja el umpire. Ahí baja el umpire y lo marca malo, así que va a jugar con segundo saque, a ver si se ve en la repetición. La verdad que no parece ese saque que marca, pareciera, a mí me da la impresión de que picó sobre la línea, pero bueno. Es que no se veía otra marca porque la pelota me parece ver que pica exactamente sobre la línea. Bueno, segundo saque no entra, ya es historia, ¿por qué? 30-15. Segundo saque a la T, muy bueno, a la T no, al córner. Se juega el punto desde el fondo. Si tiene una molestia, no se le nota, está corriendo bien. Están jugando el punto desde el fondo, ahí intentó una derecha, pero le quedó en la red, después de un punto donde jugaron mayoritariamente derechas ambas. La última derecha fue muy corta. Un saque al córner muy bueno, devuelve de derecha Julia, están jugando central. Ahí, que le picó sobre el fleje, me parece. Ah, no, no, no. Fue largo la derecha de, fue larga la segunda derecha de Miriam Bulgarú. 30-40, opción de quiebre para Julia Riera. Vamos, Julia. Para ponerse 3-1. Vamos, a ver. Saque al medio, entra, derecha, cruzada y juega un slice de revés. Y la derecha de Miriam Bulgarú queda en la red, quiebra Julia Riera. Y se pone 3-1 arriba en este segundo set. En el mismo punto en el cual quebró en el primer set. Se sigue tocando un poquito en la zona del cuádriceps. El muslo, la rumana Miriam Bulgarú. Saque abierto de Julia, muy buena, devuelve. Pero se le va largo, 15-0 para Julia. No, el primer saque se le fue largo, iba al córner. A ver. Segundo saque, entra, devuelve de revés. Revés contra revés en este momento, un revés con slice. Queda para la derecha de Julia, pero llega muy bien a ese revés Miriam Bulgarú. Y le queda a la derecha en la red a Julia, 15 iguales. Primer saque se va largo, iba a la línea en medio. Segundo saque fue unais y se golpea la cabeza, la rumana, a la T, unais a la T, 30-15. Y se golpea la cabeza fuerte, con la mano igual. Por lo menos no fue con la raqueta. Segundo saque, con mucho efecto, al córner, buenísimo. Están jugando las dos de revés, ahora revés con slice. De Julia, intentó una derecha con slice, un tanto rara, desde la línea de fondo. Y le quedó la pelota en la red. 40-15 para Julia Riera, para confirmar el quiebre anterior. Vamos Julia. Bien, buen saque, se mete en la cancha. Y tuvo que jugar tres pelotas, porque la rumana no está corriendo normalmente, por suerte. Significa que lo que tiene no es tan importante. Que le sigue molestando. Game para Julia Riera, para ponerse 4-1 arriba en este segundo set. Vamos Julia. Qué sensación distinta es hacer a los jugadores argentinos. Te corre como un cosquilleo, muy distinto. No importa si esta chica es la... De hecho es la 175, creo, del mundo. Me fijé antes de entrar al partido. No importa si es la 175, la número 5, la número 500. Es una argentina que está jugando, te corre un cosquilleo especial. 4-1 en este segundo set. En un ratito llega la lluvia a la ciudad de Buenos Aires y a toda la zona periférica. A ver, a ver Julia. Primer saque y va al córner, se le va a largo, va a jugar con segundo. Saque al medio, muy bueno. Devuelve Julia, están jugando derecha contra derecha. La última de Julia se va muy larga por el medio. 15-0 para la rumana Miriam Bulgaru. No sé si será vulgaru o vulgaru. Segundo saque al córner. Tiene unas ubicaciones muy buenas la rumana de saque. Muy buenas. Cuando mete el primer saque, es un saque que va muchas veces al córner y es muy bueno. Se abre y es muy difícil de devolver si lo logra devolver la jugadora. Bueno, ahí quiso un saque a la T, se le fue ancho, va a jugar con segundo. Está 30-0 en su gain de saque. 1-4. Segundo saque al medio, entra. Están jugando derecha contra derecha y cambió una derecha paralela que fue como un rayo. 40-0. La rumana, por momentos, tiene una potencia que Julia no tiene. Pero lo que tiene es que creo que no está manejando del todo los momentos del partido para arriesgar o no. Ahí arriesgó, tenía margen, ganó el punto de una manera un poco extraña. Se metió en la cancha, jugó una derecha abierta y después jugó hacia el otro lado una pelota que venía de aire. Una pelota alta fue de arriba hacia abajo, cruzada. Bueno, 4-2 va a sacar Julia para ponerse, para seguir manteniendo la diferencia. Bien, devuelve el saque de derecha, derecha de Bulgarú, que ahí quiso jugar una derecha alta, pero la enganchó y se le fue muy ancha por la línea del costado. 15-0 para Julia Riera. Vamos, Julia. Saque al córner muy bueno, devuelve Bulgarú, pero ahora están jugando de derecha. Creo que nos esperaba a Julia una derecha cruzada tan buena. Llega exigida y le queda en la red, la derecha de ella, 15 iguales. Si está jugando el punto desde el fondo, le acaba de quedar una derecha en la red a Julia, 15-30. Ojo, game peligroso. Importantísimo si Julia puede mantener el saque, porque es mantenerla de ventaja y después va a sacar para partido. A ver. Primer saque al córner. Entró, están jugando de revés, Julia, de derecha, Bulgarú. Le queda el revés en la red a Julia, 15-40. Dos oportunidades para la rumana para recuperar el quiebre. Problemas para Julia. Un saque al córner, que la sacó totalmente de la cancha para la devolución. Va a borrar el pique. Y Julia definió con una volea, 30-40. Le queda una opción más a la rumana para recuperar el quiebre. A ver. Vamos, Julia, vamos. Vamos, Julia. Ahí. Bien. Ganó el punto, Julia. Esto fue así. Fue un saque muy bueno. Bueno, un saque a la T muy bueno, difícil de leer. Respondió Bulgarú con un slice y Julia se adelantó y con un drop ganó el punto, porque estaba muy atrás Bulgarú. Bien, saque a la T, perdón, saque al córner. Está devolviendo Bulgarú ahí con una derecha alta, casi un globo. Ahí juega una derecha más plana. Romana quiso jugar un revés paralelo a Julia y se le fue ancha. Nueva oportunidad para la rumana de recuperar el quiebre. Ojo aquí. Ojo aquí. Un saque al córner, pero lo devuelve la rumana, que ahora vuelve a jugar unas pelotas altas. Un drop desde el fondo. Y devuelve, llega Bulgarú, pero le queda corta. Sube Julia y define con una volea. Acaba de jugar un punto muy bueno, Julia. 40 iguales. Deuce. Vamos, vamos, Julia. A tratar de cerrar este game. Vamos. Saque al medio. Le fue un poco largo. A ver. Vamos, Julia, vamos. Saque al medio. Una derecha muy buena de Bulgarú. La devolución le queda corta a Julia. Se mete en la cancha, la rumana, y define con una derecha muy buena. Nueva opción de quiebre. A ver, Julia, acá. A ver, Julia, vamos. Saque a la T. Los mejores puntos de Julia fueron los puntos que jugó en este game, que estuvo breakpoint abajo. Jugó un saque a la T, muy bueno la devolución, se mete en la cancha, y un drop de revés, que fue quirúrgico. Maravilloso. Gana el punto y salva el cuarto breakpoint de este game. A ver, se está jugando el punto y ahora la derecha, desde el fondo de la rumana, flota y se va muy ancha. Ventaja para Julia. Julia, importantísimo, tratar de conservar este game de saque. Vamos, Julia. Vamos, Julia. Que entra, devuelve de revés. La rumana, revés contra revés. Hay un revés con slice. Se le va largo, flota ese slice. Game para Julia Riera. Para ponerse 5-2. Le va a quedar un game con su saque, si no quiebra ahora, para cerrar el partido. Vamos, Julia. No sé cómo es, no recuerdo el cuadro. A ver, voy a mirar el cuadro, a ver con quién se enfrentaría. Puede ser con María Lourdes Carlet. No me acuerdo. No, con Hercock, que es una jugadora muy peligrosa, muy buena. Bien, igual todavía no lo ganó el partido. Pensé que las que ganaban hoy jugaban entre sí. No, esas cosas raras que hacen los que programan, pero bueno. Va a sacar Miriam Bulgaru para mantenerse viva en el partido. A ver, vamos, Julia Riera. Entra el primer saque de Miriam. La devolución de derecha de Julia se va larga por el fondo. 15-0. Sacando. La rumana estira, hace un movimiento como para estirar nuevamente la pierna. Recordemos que fue, la atendió, habló con ella, no la atendió. Algo le explicó la doctora o la fisio, pero no la atendieron, no le dieron nada tampoco. Acaba de ganar el punto con el saque. 30-0. Un saque al córner muy bueno. Bueno, devuelve. Uf, qué bueno fue. Se metió dos pasitos adentro de la cancha, había quedado corta esa pelota y tiró un drop desde muy desde el fondo. Cruzado, que picó y se abrió hacia el lado contrario. Julia estaba corriendo hacia el lado izquierdo, recuperando posición. 40-0 para Miriam Bulgaru, de Rumania. Primer saque que se va muy ancho, iba la T. Segundo saque, entra. Derecha, cruzada. Ahí, bueno. La ayudó, la pegó en la faja y quedó del lado de la rumana. Cayó ahí. Punto para Julia. Cuarenta, quince ahora. A ver. Primer saque le queda en la red. Segundo saque al medio, devuelve Julia de revés. Revés de Miriam. Hay un revés con Slice de Bulgaru. Derecha, están jugando derecha contra derecha. Qué buena fue ahí la derecha de Miriam Bulgaru. Fue sobre la línea del córner, la línea de fondo, pero ahí. Y una derecha con mucha potencia. Bueno, gana su game de saque. Se pone 5-3 Julia y saque para cerrar el partido. Vamos, Julia. Como decía, no me acuerdo quién momento de la verdad. Primer momento de la verdad en el partido. Primer saque entra. Uy. Bien. Jugó muy buen punto, Julia. Con mucha decisión. Un punto muy bien pensado. A partir de un saque fue ganando posición y jugó dos voleas. La segunda definitiva, definitoria, mejor dicho. 15-0. Enstra, el primer saque. Derecha de Julia. Están jugando las dos de derecha. Cruzada, cruzada. Siguen. Ahí cambia. Al medio fue la dirección de la última derecha de Julia. La abre hacia la izquierda. Y Julia ahí juega una derecha paralela. Gana el punto. 30-0. Dos puntitos, Julia. Vamos. Perdón. Un revés paralelo. Bien. Un primer saque no. Fue largo. Segundo saque entra. Los segundos saques los está respondiendo. Miriam lo que está haciendo es, todos los segundos saques los ataca. Si le sale bien, es un winner, como ahora. 30-15. Vamos, Julia. Vamos. 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 Primero saque a la T. Entra. Ay. Devolvió. Está temblando la cámara. No sé qué. Si habrá algún trueno allá. Se le fue larga por el fondo. 30 iguales. Ojo aquí. Ojo aquí, Julia. Vamos. Vamos, Julia. Primer saque pega en la faja, salta y se va afuera. Va a jugar con segundo. Qué peligro este segundo saque. A ver. Un saque al córner buenísimo, pero entra la devolución. Bien. Dos veces le jugó hacia el lado del córner, las dos veces llegó, pero la segunda le quedó corta, la derecha, a Miriam Bulgaru. Aprovecha, se mete y mete un drop muy bueno que picó y se fue. Match point. Primer match point del partido para Julia Riera. Vamos, Julia. Primer saque se le va ancho y va a la T. Segundo saque entra. Están jugando revés contra revés. Hay un revés con slice de Julia. Cambia ahora una derecha cruzada. Se mete en la cancha. Bien. Se mete en la cancha y define con una derecha que va pica cerca del córner de la cancha. Julia Riera gana su partido a Miriam Bulgaru. 6-2 y 6-3. Y se va a enfrentar con Hercock. Mañana, a menos que se atrase mucho el partido, no creo que pueda hacerlo. Si llego, sí. Si no, veremos el sábado si puedo ir a verla en directo. Una alegría ver una argentina que gana. Bueno, termino aquí. Gracias si alguien vio o si alguien ve y se quiere, quiere dar like, quiere suscribirse. Gracias. Saludo. Chao. A ver si sigue ganando.